¿Qué es la capacitación de las educadoras de los centros de desarrollo infantil y centros recreativos infantiles que dependen de la municipalidad de Palpalá? Continuamos con las capacitaciones, en esta ocasión por vía online. En esta circunstancia es un taller que va a hablar sobre la prevención y concientización sobre el abuso sexual infantil. La disertante es la doctora Daniela Pelagati, es una invitada que es mediadora, abogada y es técnica superior de niña, adolescencia y familia en conflicto. Este taller se va a realizar por la plataforma Zoom el día de mañana jueves a las 17 horas y dirigida a todas las educadoras en esta ocasión. Creemos importante que ellas conozcan los indicadores, las normativas provinciales, locales, nacionales para que ellas puedan tener y más que nada brindarles una herramienta ante una situación de estas características. Sí, es muy importante porque más que nada ellas aún están activamente trabajando, están realizando lo que son sus salas virtuales, ellos están dando clases a los niños de salas de 3 y 4 años. Entonces creemos que es una herramienta primordial ya que muchos niños conviven con sus abusadores. Este es uno de los lineamientos de trabajo de esta coordinación a pedido del señor intendente. Entonces, bueno, comenzamos con esto y bueno, será el hincapié para otros. El jueves 6 y es por plataforma Zoom a las 17 horas para todas las educadoras.